Sacramentos del Servicio y la Comunión En el primer libro de la Biblia, Dios dijo, No es bueno que el hombre esté solo. Dios nos creó como personas. Por eso no fuimos creados para estar solos. Fuimos creados para darnos nosotros mismos por los demás. Fuimos creados para familia y amigos. Dios puso en nuestro corazón este gran deseo de estar unidos a los demás en amistad, en familia y en comunidad. El plan de Dios es que, en última instancia, anhelemos estar unidos como la familia de Dios en la vida eterna, en el amor perfecto y en el gozo celestial. Pero la verdadera unidad familiar solo es posible con el amor verdadero. Recuerde que en la historia del hijo pródigo, el hijo menor exigió a su padre de la herencia mientras su padre aún vivía. Ese hijo menor tomó la mitad del dinero que debería haberse reservado para la jubilación de su padre. Luego, cuando el hijo menor había desperdiciado todo ese dinero de su padre, se encontró sin dinero, hambriento y solo en una tierra extranjera. Pero recordó algo que lo devolvió a sus sentidos. Recordó que los sirvientes de su padre siempre tenían más que suficiente para comer. Recordó la bondad de su padre. Entonces, se levantó y volvió con su padre. Mientras aún estaba muy lejos, su padre lo vio. Corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Su padre hizo que sus sirvientes le trajeran a su hijo una túnica nueva, sandía y un anillo. Y ordenó una gran celebración para su hijo que había regresado. El abrazo, el beso, el anillo, las sandalias, el manto y la celebración eran todos sacramentos, signos visibles, del amor invisible, del amor vivificante del padre por su hijo. La historia del hijo pródigo muestra que el pecado conduce al egoísmo, al sufrimiento y a la separación de la familia. Cuando pecamos contra nuestra familia, es como si estuviéramos perdidos de nuestra familia. Es como si estuviéramos muertos para nuestra familia. Pero el amor que da vida puede traernos de regreso de la muerte. A una vida nueva como miembros de la familia de Dios. El pecado y el egoísmo endurecen nuestro corazón. Y los corazones endurecidos por el pecado no pueden unirse. Los corazones endurecidos por el pecado no pueden tener la verdadera unidad familiar para el cual Dios nos creó. El pecado va en contra de los lazos familiares. Cuanto más pecamos, más volvemos más egoístas y egocéntricos. El pecado debilita e incluso puede destruir nuestros lazos familiares entre nosotros y con nuestro Padre Celestial. Pero Dios, en su gran misericordia, tenía un plan para traernos de regreso a Él y de regreso el uno al otro, a través de su amor vivificante. En el libro de Ezequiel, Dios le dijo a su pueblo que había pecado contra Él. Les daré un nuevo corazón y les daré un espíritu nuevo. Quitaré de ti tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne. El Viernes Santo, Jesús fue el inocente Cordero de Dios que pagó el precio por nuestros pecados con su sacrificio de perfecto amor. El amor de Jesús, que se nos muestra en su pasión y muerte, derrite nuestros corazones de piedra y nos atrae de regreso a Él. Por el poder de su amor, Jesús incluso venció la muerte. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. No solo la muerte física, sino la muerte de la unidad familiar que anhelamos y para la que fuimos creados. Pero el amor vivificante de Dios puede atraernos de regreso de la muerte del pecado a la nueva vida. Jesús nos mostró que incluso la muerte puede ser el paso a una nueva vida. Llamamos al camino de Jesús, de la vida a través de la muerte, a la vida nueva, su misterio pascual. La victoria de Jesús sobre el pecado, el sufrimiento y la muerte es para todas las personas y para siempre. Jesús nos dio la iglesia católica para guiarnos y dispensar su gracia, una participación en su propia vida, a través de los siete sacramentos de la iglesia. Los siete sacramentos son, cada uno a su manera, una participación en el misterio pascual. El camino de Jesús, de la vida a la muerte, a la vida nueva. Discutimos los tres sacramentos de iniciación que iniciaron nuestra nueva vida en Cristo. Hoy hablaremos de los dos sacramentos del servicio, el bautismo, el bautismo, sagrada comunión, confirmación. Hablamos de los dos sacramentos de sanación, reconciliación y la unción de los enfermos. Hoy hablaremos de los dos sacramentos del servicio y la comunión, que ayudan a quienes los reciben a ayudar a otros a obtener su salvación. El primer sacramento del servicio y la comunión es el orden sagrado. Esto es, cuando una persona se convierte en sacerdote, diácono u obispo. Un diácono sirve a la iglesia de muchas maneras, y puede ser soltero o casado. Un obispo tiene la plenitud del sacerdocio y es sucesor de los apóstoles. Un sacerdote sirve bajo la dirección del obispo. Algunos sacerdotes también tienen otro superior. Solo un sacerdote puede transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Solo un sacerdote puede perdonar pecados en el sacramento de la confesión. De manera muy especial, los sacerdotes están llamados a ser signos e instrumentos del amor vivificante de Dios. El otro sacramento del servicio y la comunión es el sacramento del santo matrimonio. Para comprender este sacramento, necesitamos hablar sobre el significado de nuestras acciones como personas. Aunque los animales pueden realizar las mismas acciones que las personas, como dar la mano, las acciones de las personas pueden tener un significado mucho mayor. Una verdadera unidad de personas comienza con la comunicación porque realmente no podemos amar a alguien a quien no conocemos de alguna manera. A menudo nos comunicamos con nuestro cuerpo, incluso sin usar palabras. Por ejemplo, nuestro cuerpo puede comunicar fácilmente nuestro aburrimiento, nuestra amabilidad o nuestra ira. Entonces, ¿cuál es el significado natural de un beso? Debe tener un significado de afecto. Pero, ¿puede ser falsa esta señal? De hecho, cuando Judas quiso traicionar a Jesús en la oscuridad del jardín, les dijo a los soldados que arrestaran al hombre al que él besaría. Usó un beso que debería haber significado afecto para traicionar a Jesús. ¿Cuál es el significado de la unión sexual? Debe tener el significado del don de sí mismo. Ambas personas se dicen entre sí. Me entrego a ti como un regalo. Te recibo para mí como un regalo. Quiero ser uno contigo. Pero, ¿puede ser falsa esta señal? Sabemos que esta señal puede ser falsa. De hecho, nuestras acciones pueden mentir para utilizar a otra persona para nuestro propio beneficio. A esto se le llama usar a alguien como objeto. Utilizar a alguien como objeto niega su gran dignidad como persona. Incluso cuando dos personas se utilizan mutuamente como objetos. Podemos comprender mejor el plan de Dios para el matrimonio si consideramos lo que es verdad de cada don real y el don de Jesús. En primer lugar, un verdadero regalo se da por completo. No se puede dar y luego retirar. Jesús se hizo un regalo completo de sí mismo por nuestro bien. Entregó toda su vida hasta el último momento de agonía en la cruz para pagar el precio por nuestros pecados. El don de sí mismo en el matrimonio debe ser un don completo. No hay mayor regalo que podamos darle a nadie que el regalo de nosotros mismos. Si es un verdadero regalo de uno mismo, entonces no puede retirar ese regalo porque ya no es suyo. En segundo lugar, un verdadero regalo se da gratuitamente. Si alguien te pide que le des el regalo de tu billetera mientras te apunta con un arma, no es regalo. Jesús se entregó a sí mismo gratuitamente. Por tanto, las esposas y los maridos están llamados en matrimonio a entregarse libremente el uno al otro y a sus hijos. La donación de uno mismo en el matrimonio debe darse gratuitamente. De lo contrario, no es realmente un regalo. Si se ve obligado o presionado a dar un regalo, entonces no es realmente un regalo. Vemos en esta imagen proverbial, boda a la fuerza. Cuando un hombre es obligado a casarse por el padre de la novia, sosteniendo una escopeta. Por supuesto, este no sería un matrimonio válido. Pero tampoco los padres, el embarazo, las necesidades económicas o las necesidades sexuales pueden presionar a un verdadero matrimonio. La tercera característica de un verdadero regalo es que debe venir sin condiciones. Jesús se dio a sí mismo por nosotros sin condiciones. Él no dijo que primero teníamos que ser santos para que Él muriera por nosotros. De hecho, como dice San Pablo, Dios prueba su amor por nosotros en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, el don de sí mismo en el matrimonio debe ser incondicional. Si fuera a darse el regalo de sí mismo en matrimonio solo con la condición de que su cónyuge goce de buena salud o que su cónyuge tenga un buen trabajo o cualquier otra condición, Entonces, eso sería más una venta o un intercambio, no un regalo. Es por eso que el don de ti mismo en el matrimonio debe ser completamente sin condiciones. Todo regalo debe darse de forma completa, libre e incondicional. Pero el don de sí mismo tiene una característica esencial más. El don de sí mismo en el matrimonio es un don que da vida. El don de Jesús de sí mismo en la cruz fue un don vivificante de tres maneras. Primero, Él literalmente dio su vida por nosotros. En segundo lugar, saber cuánto nos ama debería darnos nueva vida. Y en tercer lugar, ese don de sí mismo por nosotros, ganó para nosotros la vida eterna. Por tanto, las esposas y los maridos están llamados a darse en don de vida el uno al otro y a sus hijos de tres formas. Primero, realmente se están dando la vida el uno al otro. En segundo lugar, saber que su cónyuge está dispuesto a dar un regalo de amor tan grande, les dará nueva vida el uno al otro. En tercer lugar, gracias a su amorosa unión matrimonial, pueden concebir la nueva vida de sus hijos. Por lo tanto, el don de sí mismo en el matrimonio debe estar abierto a una nueva vida. Es como si cada cónyuge se estuviera diciendo al otro, Te doy todo de mí, incluida mi fertilidad, y acepto tu regalo de ti mismo. Estoy dispuesta a que seas madre o padre de los niños que puedan ser fruto de nuestra unión. Un hombre y una mujer, aunque iguales en dignidad, son fundamentalmente diferentes como personas, de modo que puedan ayudarse a realizarse mutuamente de una manera única en el matrimonio. Si fueran fundamentalmente iguales, no podrían ayudarse a realizarse el uno al otro. La entrega total de sí en el matrimonio da vida a cada cónyuge y conduce naturalmente a una nueva vida. Esto es cierto, incluso cuando los cónyuges naturalmente no pueden tener hijos. El don de sí mismos se dan el uno al otro dará sus frutos de otras formas, como el servicio a su comunidad. Pero el atributo vivificante del matrimonio se ve más claramente cuando el fruto de la entrega mutua de sí mismos de los cónyuges son sus hijos. Los hijos se benefician del amor generoso de un padre y una madre que se entregan por completo en el matrimonio. Si bien el amor de una madre es muy bueno y el amor de un padre es muy bueno, esos amores son diferentes de alguna manera. Y los niños necesitan conocer el amor tanto de su padre como de su madre. Nadie tiene derecho a quitarle eso a un niño. En el capítulo 10 del Evangelio de San Marcos, leemos que los fariseos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Es lícito que un marido se divorcie de su mujer? Lo estaban probando. Jesús les respondió, ¿Qué os mandó Moisés? Ellos respondieron, Moisés le permitió escribir una carta de divorcio y despedida. Pero Jesús les dijo, A causa de la dureza de vuestros corazones, hizo cumplir el mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, ya no son dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún ser humano debe separarlo. En la casa, los discípulos volvieron a preguntar a Jesús sobre el matrimonio y el divorcio. Él respondió, San Juan Pablo II discutió el sexo y el matrimonio en lo que llamó la teología del cuerpo. Enseñó sobre la bondad de nuestros cuerpos, como hombres y mujeres, para expresar amor puro, tanto en el matrimonio como fuera del matrimonio. El libro de Génesis nos dice que Dios le trajo los animales a Adán, el primer hombre. Pero ninguno de ellos resultó ser un compañero adecuado. Eso es, porque Adán era una persona y los animales no son personas. Entonces, Dios creó a Eva, la esposa de Adán, de su lado. Eso tenía la intención de mostrarnos que hombres y mujeres son iguales en dignidad. Sin embargo, aunque hombres y mujeres somos iguales en dignidad, somos diferentes de una manera muy fundamental. Cuando Dios le presentó a Adán con su esposa, Eva, Adán dijo, Este por fin es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Vio a su esposa como alguien como él, pero diferente. Adán y Eva se ayudaron mutuamente a encontrar la plenitud. Antes del pecado, no tenían codicia el uno por el otro, porque reconocían su gran dignidad como personas amadas por Dios. Se veían unos a otros como dignos de la entrega de sí mismos. Pero fueron tentados a desobedecer a Dios, demostrando que dudaban del amor de Dios por ellos. Y debido a que dudaron del amor de Dios por ellos, perdieron el respeto por la dignidad del otro. Por eso, en cuanto pecaron, tuvieron que vestirse para protegerse de convertirse en objetos de lujuria entre ellos. Cuanto más pecamos, más perdemos el buen orden que Dios nos ha dado. El pecado y el egoísmo endurecen nuestro corazón. Y los corazones endurecidos por el pecado no pueden unirse verdaderamente. Jesús hizo del matrimonio un sacramento en el que los esposos y esposas se les ofrece una participación especial en su vida divina, su gracia. De modo que su relación también puede tener las cuatro marcas del amor de Jesús. ¿Por qué muchas actividades sexuales van en contra de la comprensión cristiana del matrimonio? ¿Nuestro deseo natural de volvernos uno con el amado? Debido a los afectos del pecado, puede fácilmente convertirse en un deseo de usar a la otra persona como un mero objeto para nuestro placer. ¿Qué puede purificar y disciplinar nuestro deseo de unirnos a los demás? El amor del buen pastor. El amor ahora se convierte en preocupación y en cuidado del otro. Ya no es egoísmo unirse en la embriaguez de la felicidad. Más bien busca el bien del amado. Se convierte en renuncia y está dispuesto e incluso dispuesto al sacrificio. Jesús, cuyo amor da vida a sus ovejas, es nuestro modelo para la entrega de uno mismo en el matrimonio. Un hombre contratado que no es un pastor y cuyas ovejas no son las suyas, ve venir a un lobo y deja a las ovejas y huye. Y el lobo las atrapa y las dispersa. Esto se debe a que trabaja por un salario y no tiene ninguna preocupación por las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco los míos, y los míos me conocen a mí, tal como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y daré mi vida por las ovejas. Especialmente en el matrimonio, el deseo de unión personal del hombre y la mujer debe ser purificado y disciplinado por el amor del buen pastor. El amor y la vida deben estar unidos en el matrimonio cristiano. El acto del matrimonio, relación sexual, debe transmitir siempre los dos significados, el amor y la vida. Unir al marido y a la mujer en el amor y estar abierto a la nueva vida de los hijos. Antes de la década de 1930, las principales denominaciones cristianas consideraban inmoral la anticoncepción. La iglesia católica ha sostenido firmemente que la anticoncepción y la esterilización son pecados graves. Esto es completamente diferente a la planificación familiar natural, PFN, que funciona con la forma en que Dios nos creó y no cambia el significado del matrimonio o el acto matrimonial. Matrimonio en Cristo significa El esposo y la esposa prometen ante Dios entregarse por completo el uno al otro y a sus hijos. San Pablo nos dice San Pablo nos dice Ese es un gran misterio, pero hablo en referencia a Cristo y a la iglesia. El plan de Dios es que el matrimonio sea un signo de su amor vivificante por su iglesia, para que la gente vea a una pareja casada en Cristo y diga Miren cómo se han mantenido fieles el uno al otro, así es como Dios me es fiel. Mira cómo se han amado, así es como Dios me ama a mí. Mira cómo se han perdonado, así es como Dios me perdona. Todos tenemos una tendencia al egoísmo y al pecado que divide a las familias. Necesitamos compartir más y más el amor vivificante de Dios para tener la nueva vida de su familia. Que el Espíritu Santo nos fortalezca a través de los sacramentos para compartir más la vida, el amor y la alegría de Dios. Hasta que todos podamos estar verdaderamente unidos en Jesús como una sola familia.